La violencia relacionada con el crimen organizado alcanzó un récord histórico de homicidios en enero de este año, 2018. 1,562 personas perdieron la vida a manos de miembros de las bandas organizadas, principalmente ligadas al narco. De acuerdo con un recuento que señala estos datos, el saldo rojo que dejaron los grupos el mes pasado arrojó un promedio de dos víctimas mortales cada hora. Ahora, hubo casi 50 asesinatos por día de este tipo. Entre las entidades de mayor cantidad de homicidios en enero, estuvieron Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Veracruz, Estado de México y Michoacán. Por cierto, Michoacán concretó 60% de los homicidios. Acapulco continuó como foco rojo en la entidad y estuvo marcado por balaceras como la del Baby. La semana pasada, en donde un turista, el chileno, murió y seis fueron lesionados. Chihuahua es la segunda entidad más violenta con 157 asesinatos. Un promedio de cinco víctimas diariamente. La ola de asesinatos en Baja California también tiene niveles históricos. En enero, 150 asesinatos y es la tercera cifra más alta de los 10 años recientes en la entidad. En Guanajuato, 148 homicidios que ubican a enero como el mes más violento para esta entidad. Otros aumentos importantes son en Oaxaca y Morelos. En la primera entidad, los delitos subieron 137% respecto a diciembre pasado. En la segunda hubo un incremento de 118%. Son escalofriantes las cifras y no ha podido, a pesar de que el año pasado estas cifras ya eran muy elevadas, nada ha podido detener ese aumento. Quiere decir que sí nos podemos poner peor. Te faltó Cancún, 60, por ahí de 60, quiere decir uno diario. Que Cancún que nos da de comer a todos como destino turístico. Baja California Sur, donde será cero el número de asesinatos ahora no faltan. ¿Qué está pasando que la cosa se está poniendo peor? Y sobre todo, ¿qué se va a poder hacer si al gobierno le quedan 150 días? Pues acaban de enviar una cantidad monstruosa de agentes de la federal a los puntos clave exactamente. Vamos a esperar resultados, pero esto no son enchiladas. A mí lo que me llama la atención, Héctor, es que reuniones de seguridad hay creo que cada 15 días. De la Comisión de Seguridad, de gobernadores también hay a cada rato. De la propia Secretaría de Seguridad, con todas las áreas encargadas, también hay a cada rato. Reuniones de civiles para discutir el problema de la seguridad. Y nadie dice qué hacer. Ayer todavía hubo una reunión y hay que profesionalizar a la policía. Hay que hacer más efectivos los recorridos. Eso ya se hicieron recorridos. Ya se intentó profesionalizar a la policía. Y eso no funciona. En verdad no habrá nadie que pueda orientar tantito al gobierno. Hay una medida pendiente contra lo que yo me opuse rotundamente y Mario Méndez Acosta defendió el hecho. Todavía no entra en vigor la ley de seguridad. La ley interna de seguridad. Sobre todo una ley marcial en estos lugares que permita que la policía inspeccione, siga, vaya a los barrios, interrogue a las personas, todo esto. Porque en eso va a acabar. Es que vamos a seguir cada año duplicando los asesinatos. ¿Hasta qué? Hasta que se maten todos piensan ellos. Pues sí, pero siempre surgen más. Ahora, si uno ve el total, pues estamos hablando de una población de 130 millones de habitantes. Estas cantidades son marginales. De risa loca. Y además se van a renovar esas fuerzas. Esos que se están matando hoy ya tienen hijos. Que al ratito asumen su lugar o su puesto o su trabajo. 120 capos de alto categoría nos dijeron vamos a detener. Tienen a 119 de los 120 que nos prometieron. Y salió peor. No solo eso, los tienen y solo a cuatro les han dictado sentencia. Solo a cuatro. A los demás no les han podido comprobar nada. Un fracaso total. Total. Como lo quieran ver. Pero falta ese recurso. Que es ya la desesperada. Porque después de eso, si eso no funciona, estamos perdidos. Es que ese es el problema. Ya fracasamos. Pero no yo, no veo que alguien traiga una opción nueva o ganas de cambiar. Ni los que están porque ya se van. Porque esas declaraciones de vamos a mandar más gente, bueno, son patadas de ahogado. O el decir, ahora sí vamos contra el cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, ellos lo dejaron crecer. Pero ni los candidatos que se supone que vendrían como una fuerza nueva han propuesto algo. Que yo diga, bueno, por aquí hay una luz que ilumina. Creo que no.